... Está con nosotros el politólogo, analista político, director de Factum, Oscar Bottinelli. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar esta charla con esto que ha preparado la producción. En realidad esto tiene una base en un informe del diario El Observador, que son los cargos que se han ofrecido y acordado por parte del gobierno electo con el Frente Amplio. Lo vemos. El Frente Amplio tendrá cuatro ministros en la Corte Electoral, dos en asesorías y tres ministros en el Tribunal de Cuentas. En el Parlamento el Frente Amplio ocupará tres cargos, uno de secretario de Diputados, otro de secretario de Senado y un secretario de Comisión Administrativa. En los entes el Frente Amplio tendrá presencia en UTE, Antel, OCE, AFE, El Correo, el Instituto Nacional de Colonización, la Administración Nacional de Puertos y la Agencia Nacional de Vivienda. Y en los bancos estarán el Banco Central, Banco República, Banco de Seguro del Estado y el Banco Hipotecario. Dentro de los 34 cargos también se incluyó el INAU, INISA, URCEA, URCEC, Corporación Nacional para el Desarrollo, INED, la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo y la Comisión Administrativa del Río de la Plata. Lógicamente no se conocen los nombres, oficialmente hay algunos que están allí en la vuelta, no los manejamos por prudencia y para no manosear. Cuando arranca un gobierno, con tu memoria prodigiosa, es decir, el 2 de marzo ya un nuevo gobierno, ¿ya tiene todo cubierto o es un proceso que lleva semanas o meses? Depende. En este caso lo que hemos observado es un gobierno que pretendió tener los tiempos muy adelantados. El 16 de diciembre anuncia el gabinete que inmediatamente iban a estar los entes, los demás cargos, y luego tiene un freno muy grande y termina en tiempos más lentos que otras transiciones. Los entes autónomos de servicios descentralizados muchas veces se designaron, por ejemplo, la calle Herrera los termina designando después de, a lo largo del año, digamos. En el gobierno de Valle muchos entes también se designan después de las departamentales. Lo mismo pasó con la representación que iba a tener la minoría, que después no participó en el primer gobierno Vázquez. Porque, bueno, muchos esperan qué pasa con los candidatos a las elecciones departamentales, qué éxito tiene o no, si luego van a un ente autónomo. Y algunos incluso han jugado diciendo, no, no, primero yo quiero que se vote Tarlay, 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 o casi todos los gobiernos han tenido urgencias en cambiar el Banco Central y el Banco República. Lo que han tratado de cambiar inmediatamente. Y lo demás se puede decir que hay los más distintos ejemplos. Aquí lo que ha ocurrido, que yo veo que esta ha sido una transición muy mediática, lo cual por un lado sí es transparencia, pero por otro lado supone desgastes, ¿no? Es decir, las negociaciones a la luz pública supone que el gobierno electo empieza a tener algunos resultados negativos antes de asumir. Esto sí es nuevo. Por ejemplo. Bueno, ley de urgencia. Primero porque presenta una ley de urgencia un poco sorprendente, porque pone prácticamente lo que es el programa del Partido Nacional, sabiendo que había cosas que habían sido rechazadas cuando se elabora el compromiso por el país, es decir, lo que arma la intención de coalición el 5 de noviembre antes del balotaje. Por ejemplo, el tema de los hidrocarburos. E incluso fue el trámite de la negociación de la ley de urgencia, tuvo un trámite un poco complicado al punto que ya se anuncia que no va a estar el 2 de marzo. ¿No? Él ya lo dijo, o dijo probablemente no. Sí, la vicepresidenta es un hecho que no va a estar. Bueno, parecería que es un hecho que no va a estar. Y yo creo que esto es producto también que se ha oscilado si esto va a ser o no una coalición. Es decir, en principio se ha hablado de una coalición. La coalición son cinco partes, pero tres relevantes. Tres sin algunas de las cuales no hay mayoría parlamentaria. Partido Nación, Partido Colorado y Cabildo Abierto forman la mayoría o no hay mayoría. Que normalmente se reúnen permanentemente, discuten todo, deciden en conjunto. Uno tiene más peso que los otros dos, pero los otros tienen peso cualitativo y no cuantitativo. Es decir, sin mí no hay nada. Por lo tanto, tengo peso aunque mi número sea la mitad del otro. Esto está estudiado, hay un libro sobre esto de los años 40 de Divergé, sobre la Cuarta República Francesa. Y se ha oscilado eso a un presidente, nosotros en algún momento lo definimos como el juego de rueda de carro. Es decir, un eje con rayos hacia cada parte, sin una llanta que una. Es decir, un juego bilateral del presidente electo con cada socio. Bueno, evidentemente esto en un momento dejó de funcionar. Y se vio con la ley de urgencia. Tanto que el jueves hay una reunión, Sanguinetti y Manini, que de alguna manera busca restablecer el concepto de coalición. Y de ahí sale, de los dos, de Sanguinetti y Manini, hay que crear un ámbito para conversar entre todos. Que es lo que faltó desde la elección hasta ahora. La única vez que se reúnen a discutir algo es la candidatura a la intendencia a Montevideo. No cosas del gobierno electo. Y la otra vez que se reúnen para recibir el borrador de anteproyecto de la ley de urgente consideración. Es decir, no para discutir, no para analizar. Yo creo que esto, le creo estos frenos a un gobierno electo que empezó con una gran dinámica y con una gran fuerza. Y lo que se observa es que está faltando, y sin duda es, la incógnita que quedaría para el primero marzo. Porque se anunciaron demasiadas cosas, o muchas cosas. Con lo cual, el primero marzo, ya se sabe que en esto, 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 aquello, quieren ir por este camino. Tampoco se sabe si se va a ir, porque lo que queda claro es por dónde quiere ir el presidente electo y el partido nacional. Pero requiere el apoyo de los socios, y todavía no es claro, en muchos temas. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con los hidrocarburos? Con ACAP, para decirlo bien claro. ¿Qué va a pasar con Internet? Es decir, hay muchos temas que no queda claro cuál va a ser el producto final. Pero es una incógnita que yo diría, se ha hablado poco, ¿cuál va a ser la política económica? Aquí están faltando anuncios que probablemente se hagan, o el primero marzo en el discurso del presidente de la República, generalmente estos anuncios se hacen ante la Asamblea General. Normalmente hay un discurso de fondo, de estadista, que en los presidentes, cuando asumen y se comprometen el cargo ante la Asamblea General, y un discurso, digamos, más popular, que es el que se hace últimamente en la Plaza Independencia, que antiguamente se hacía en el edificio Independencia de Casa de Gobierno. Sí, en Palacio Esteves se llama Edificio Artigas. Se le llama Palacio Esteves. Bien, Edificio Artigas. Edificio Artigas, sí. Parece que la semana que viene ya subirían las tarifas. Bueno, el tema tarifas es un tema clave, pero yo diría temas de larga duración. Sí, 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 la política económica, el rumbo. No parece una sorpresa que suban las tarifas, sino cuánto van a subir. Que no iba a subir las tarifas públicas el nuevo gobierno, que fue un eje de campaña de cinco años, se sabía últimamente que no iba a ocurrir, que las tarifas las iba a subir. Pero, ¿cuánto? Pero lo otro es el paquete de ahorro. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a ser? Por ejemplo, ¿hay estímulo a las inversiones? ¿Cómo? ¿En qué magnitud? ¿Cuáles van a ser los instrumentos, las herramientas? Pero, por otro lado, ¿qué señales recibe el mundo sobre este tema UPM? Que, por un lado, queremos las mayores inversiones, pero cuando hay una firmada, no estoy diciendo que esté bien o mal firmada, digo, vamos a renegociar. Sí, sí, acabamos de escuchar a Luis Alberto Heber. A Luis Alberto Heber. Pero, entonces, deja la duda si lo que se firma con Uruguay, se firmó con Uruguay o se firmó con un partido y luego el otro dice, no, pero ahora viene yo y voy a renegociar. Yo creo que queda una serie de dudas que me parece que el discurso el primero a marzo. No olvidemos que hay un discurso de cada ministro al asumir y algunos parecerían muy importantes para definir líneas políticas, incluso en política exterior. Se está clarificando la línea política, bastante distante a lo que, de alguna manera, se esperaba con la designación de Talvi. Es más, la línea clara que surge del pensamiento del presidente de la República. Pero, bueno, economía es un tema realmente clave en esta materia. Para ir redondeando, la información personal que yo tengo es que no va a leer el discurso la calle POU frente a la Asamblea General, que va a tener un hilo conductor, algo así como tengo yo acá, de 5, 10, 15, 20 puntos, 3 puntos, pero no lo va a leer. Es decir, obviamente lo tiene armado y lo presentará en base a lo que va a preparar o está preparando, pero no sería un discurso leído en su totalidad. Eso es un dato que simplemente pongo arriba de la mesa. Sí, en general, yo no recuerdo todas las asunciones de mando. Mujica leyó. Julio María Sanguinetti, en general, es más lo que improvisa que lo que lee. Bueno, pero su fuerte son los discursos. Incluso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, sí, obviamente. En momentos de... Y creo que en una de las asunciones una parte importante la improvisó, ¿no? Claro, son improvisaciones de frases que las dice permanentemente. Seguro, no tiene margen de error. Que no necesita estar escrita, ¿no? Técnicamente, no necesariamente lo tenés que saber. Entrevistamos a Lucía Topolansky y Nicolás González el viernes y le dijo, señora vicepresidenta, dijo, yo no soy vicepresidenta, yo ya soy senadora, no hay vicepresidente. Bueno, esa fue una tesis mía, acá fue uno de los lugares que la alargué. Cuando el momento de renuncia de Raúl Sendik, a mi juicio correspondía que quedara claro que la función de sustitución del presidente era Lucía Topolansky, pero la presidencia del Senado debió asumir la Mujica. Que luego se unifica con la renuncia a Mujica y Lucía Topolansky hace las dos cosas. Porque el presidente, el que sustituye al presidente en Senado, el primer titular de la lista más votada, el lema más votado y punto. Y en cambio sucede al presidente, el que además de eso no está impedido de ejercer la presidencia de la República y Mujica estaba impedido. Es decir, Lucía Topolansky en ese sentido, si bien al principio, y ahí hubo unanimidad del Parlamento, en ese aspecto fui unánimemente derrotado en mi tesis. Sin embargo, ahora se aplicó la tesis de que ella era una senadora, como a nuestro juicio lo fue Alberto Abdala, cuando sustituye a Pacheco Areco, Hugo Fernández Feingold, cuando sustituyó a Batalla, y ahora Lucía Topolansky, son los tres casos en que el cargo de la función de vicepresidente queda cortada a mitad de camino, en los anteriores casos, por fallecimiento. Vuelvo el tiempo, Oscar Botinelli, muchísimas gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes. Y nos reencontramos en cualquier momento. Y veremos qué pasa estos días, y sobre todo los anuncios que esperamos todos del presidente electo el primero marzo, que siempre son trascendentes.